Les saluda a los diputados amigos, Hernán Morán, secretario departamental del Partido Líderes. Me acompaña el diputado Carlos Rivera, secretario al punto, el señor Mario Mejía, secretario al punto uno, el señor Walter Lemus. En esta oportunidad estamos enviándole un saludo a los amigos de sus puertas a José. Aprovechando la oportunidad para comentarles de que como Partido Líderes no somos responsables ni avalamos. Este vale que anda circulando por alguna persona. Nosotros tenemos a nuestro gobernador municipal Walter Lemus. Aquí en esta oportunidad estamos respaldando y próximamente estaremos ahí con nuestro secretario nacional para que el puerto de San José sepa y estoy seguro que Walter es nuestro representante en el puerto de San José. En esta oportunidad quiero agradecer el apoyo que el Instituto Departamental me está dedicando especialmente al diputado Hernán Morán, quien es el secretario departamental. Quiero también agradecer al equipo de trabajo del puerto de San José que me está apoyando, haciendo el trabajo de coordinación del partido en el puerto de San José. También quiero agradecerles el apoyo del pueblo del puerto de San José que me ha invitado. Sé que tengo mucho apoyo y que también quiero manifestarles que nuestro secretario general nos estará visitando en los próximos días. Muchas gracias.